Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Claudio Fuentes, Director General de Servicios. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Un saludo para todos. Gracias por venir, Claudio. Bueno, el otro día leíamos aquí en el diario El Eco y por eso lo molestábamos, el tema de la falta de señalización, sobre todo, no en todas, pero en la mayoría de las calles al norte de la ruta 226. ¿Cómo está ese panorama? Bueno, nosotros tenemos un plan para este año bastante importante de señalización de la ciudad, es una premisa del Intendente que no se van a poder hacer obras importantes porque todos sabemos que el presupuesto de este año va a estar muy acotado. Y arrancamos justamente por esa zona, nosotros ya tenemos toda la diagramación hecha de la ruta 226 desde Aeronáutica Argentina hasta casi Reforma Universitaria. Estamos haciendo las compras de los insumos pertinentes para eso y hemos hecho en algunos lugares, hace poquito terminamos Arcoíris 1 y 2, una etapa importante que hicimos de los barrios Arcoíris, hicimos todo lo que es el barrio Golf, la parte del barrio universitario, hicimos todo lo que es cartelería de turismo que todavía no falta, estamos en deuda con algunos empresarios cabañeros con la terminación de la cartelería de Don Bosco. Se quedó muy prolija esto. Se quedó muy prolija, es una cartelería muy importante y la verdad que muy necesaria, por eso digo que todavía... Porque cada uno iba y ponía su cartelito, así quedó como todos iguales, unificados, más presentables. Porque la avenida Don Bosco la verdad que realmente fue una obra importante, muy importante para la ciudad, quedó muy linda. Quizá por ahí ahora tenemos que ver alguna previsión con respecto al tránsito, sobre todo a la velocidad. Pero bueno, estamos trabajando en el tema muy abocados porque ya vuelvo a decir, la premisa del Intendente es que este año se trabaje en el embellecimiento de la ciudad y en algunas cuestiones que hacen a la vida diaria de que la gente esté bien informada. ¿Ya llevan qué cantidad de cartelería puesta? No, en el plan que tenemos de todo el año llevaremos el 15% más o menos realizado. ¿Va a ser de cuánto la obra final? La obra final en monto de dinero no... No, no, en cantidad más o menos. Nosotros calculamos que va a ser una obra de más o menos entre 4 y 5 mil postes de señalización. Esos postes, perdón, Claudio, ¿se compran, se hacen con la misma gente que trabaja? Nosotros compramos una tanda primera para poder reponer y no dejar las esquinas porque lo que estamos haciendo también es cambiar las alturas porque antes al estar a la mano de los chicos o de la gente que pasaba, digo los chicos porque un día vi un video que me sacaron toda la señalización de saliendo de un baile de egresado, unos chicos egresados me sacaron una cantidad importante de carteles de señalización de Pedersen. De Pedersen, sí, ahora no hace tanto. Ahora no hace tanto. Digo chicos por eso, no por la cuestión de que siempre sean chicos. Es lástima que no se pudieran individualizar, ¿no? No, no se pudieron individualizar. Es bueno que fueran a... Y los videos están muy claros. A colocarlos nuevamente. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces a raíz de la vandalización que tenía la cartelería le dimos un metro más de altura, entonces compramos una tanda importante de postes, de caños para hacerlo y todo lo que sacamos lo volvemos a rehacer. Lo llevamos a los talleres de la dirección de servicios, los alargamos a la medida que corresponde, los pintamos y los volvemos a reestructurar para hacerlos de 4 metros como sea. Van a tener que entrenar mucho ahora para vandalizarnos. Van a tener que saltar. Sí, encima que vas manejando y tenés que levantar la vista. Sí, hay que mirar un poco para arriba. Para mirar la calle. Pero bueno, es una medida que más o menos está dentro de los parámetros normales. Sí, correcto. Hablando de señalización, faltan señalizar muchas paradas de colectivo. Y esto trae problemas para los que están esperando el colectivo, para el chofer del colectivo, para los autos que estacionan en una parada y no tienen por qué saber que es una parada en muchos casos. Exacto. Bueno, en eso también está trabajando el arquitecto Rivas, que es el coordinador de tránsito y transporte, y la gente de inspección general, Marcelo Borda, que está a cargo de las líneas de colectivo, están haciendo un relevamiento para pasarnos a nosotros absolutamente todas las paradas, así después también vamos a señalizar las paradas. No solamente pintando los cordones amarillos, sino poniendo la cartelería, y en cada uno de los carteles va a estar reflejada la línea que pasa por el lugar. Ahora, eso viene bastante demorado, porque en realidad es un trabajo que debería haberse hecho, no sé, desde que, lo ideal obviamente desde que funciona la línea de colectivo. Pero hace mucho que está esta deuda. Es así, es así. ¿Y para cuándo se prevé? No, no, ya lo estamos implementando. ¿Los recorridos son largos? Lo estamos implementando. Lo que sí es verdad, que nada más que por una cuestión operativa, arrancamos de la zona del centro hacia afuera. Hacia afuera. Y estamos haciendo, estamos trabajando también en el tema. Hay tres cuadrillas de la dirección de servicios abocadas a la parte de señalización. Sí, yo me, esto que decía, que abrí la puerta y vi, la verdad que lo hacen rápido. Sí, sí. Venían cuadra por cuadra, sacando las que estaban dañadas, obviamente, sea por choque o por vandalismo. Y bueno, la verdad que eso hacía falta. Sí, sí. El tema de, nosotros el año pasado nos pusimos al hombro una campaña de esto de los, tener las garitas para quienes esperan los colectivos. No sé si es tu área, no es tu área. No, no es mi área, pero hay un proyecto que está elevado del Consejo Deliberante, que me parece, no estoy seguro, no te lo puedo afirmar, pero sé que está muy avanzado. No sé si ya no está aprobado y no están en una licitación, que está pronta a salir para la colocación de una cantidad importante de garitas. Porque eso completaría la cartelería, el pintado. Es una importante cantidad de garitas, una importante cantidad. Qué bueno. Estamos con Claudio Fuentes, director del servicio. Hoy hablamos exclusivamente de señalización. Lomos de burro. ¿Qué porcentaje de lomos de burro están señalizados? ¿Cuánto falta? No, los lomos de burro están casi todos señalizados. Hemos sacado muchos lomos de burro. Nuestra premisa es tratar de sacarlos a todos, que no queden lomos de burro en la ciudad. Hemos cambiado algunos por semáforos. Creo que nosotros en la parte de semáforos, la ciudad está bastante, bastante bien. Inclusive el nuevo sistema, la onda verde funciona muy bien. Espectacular. Bueno, gracias. Sí, yo cuando no funciona me... Pero la verdad es que uno agarra avenidas y... Nuestra premisa es esa, es sacar el tránsito de las calles, llevarlos a las avenidas, que la gente se sienta cómoda andando por las avenidas. Es que al haber onda verde te vas, si no, no querés. Y estamos tratando de sacar los lomos de burro. Hemos sacado de Brasil, hemos sacado de Buzón. Ahora vamos a sacar los que están en Balbín, los lomos de burro chiquitos que están en Balbín. Los vamos a sacar a todos. La señalización de los lomos de burro que hay en la ciudad está casi toda hecha. Inclusive está con palos reflectivos. Pero hay algunos que faltan, Claudio. Sí, puede faltar alguno. Hay algunos que faltan. Puede faltar alguno. No estoy tratando de hacer memoria ahora, pero... Puede faltar alguno. Vamos a sacarlos de Lungui también ahora, con la nueva implementación del semáforo de Azucena. Vamos a sacarlos de Lungui. O sea, nuestra premisa es limpiar la ciudad de lomos de burro. Bien, hablamos del tradicional lomo de burro hecho de asfalto. De asfalto, sí. Bueno, ¿qué pasa con el otro? Que no recuerdo, no sé cómo se llama. Ay, que es peor. Sí. El de la... El cierrito ese que te rompe el auto. Es un plástico. ¿Cómo se llama eso? No, es un lomo de burro. Lomo de burro. Lompedor de autos. Porque esos sí se han colocado más. Sí, esos se han colocado. En realidad, esos son separadores de carril. Ahí está. Nada más que por una cuestión de precaución. Se han colocado en esquinas que son conflictivas para el tránsito y que no podemos colocar un semáforo. Porque tampoco convengamos que no es bueno poner semáforo en todas las esquinas de la ciudad porque sería muy engorroso para el tránsito. Entonces, una manera de frenar el tránsito veloz en esquinas que son complicadas es poner eso y no poner lomo de burro. Y es necesario, lo que pasa que sí, es un lomo de burro también y la verdad que es muy complicado para los autos. ¿Es necesario, por ejemplo, ponerlo en una esquina, ponerlo en las dos esquinas? ¿Se entiende lo que digo? Porque se supone que... Habría que ponerlo nada más que solamente en la izquierda. Para que pase el de la derecha. Porque tiene prioridad el de la derecha. Sin embargo, los dos hacen frenar a los dos. ¿Por algún motivo se tomó la decisión de ponerlo en las dos? Es un estudio que hicieron desde la planificación y el tránsito. No nos olvidemos que nosotros somos un área netamente operativa. Es una medida que se tomó desde el área de tránsito y este aporte y nosotros tal cual nos bajaron las órdenes, las cumplimos. Yo, en realidad, creo que frenar demasiado la circulación en la avenida, en la esquina, inclusive en el arranque después, puede ser perjudicial también. ¿Esos están señalizados más allá de que es un color llamativo? No, no están señalizados. ¿Esos no están señalizados? No están señalizados por el color del... Porque es un color permanente. Esos no están señalizados. Lo que pasa es que vos venís y eso te obliga como a frenar rápido... A cero. Y ha habido... A cero. Choques por alcance. Choques, claro. Entonces también... A cero. Hay algunas cuestiones en... Yo, por ejemplo, recién escuchaba... Por ejemplo, cuando vos vas a sacar el carnet de conducir, vos sabés que la ley te dice que no podés doblar a la izquierda, salvo en lugares que te lo indique un semáforo. Sí. Bueno, la mayoría no cumple con esa ley. Es lo mismo que por alcance. Vos sabés que la distancia entre el auto que va adelante tiene que ser la necesaria para que vos puedas frenar de imprevisto. Ahí están las dos cosas. La educación de uno y la falta de control por parte del Estado. Exactamente. Sí, sí, yo no digo que no. Las dos cosas. Pero, por ejemplo, yo recién te escuchaba por el tema de la chica que llamó por Darragueira y Aeronáutica Argentina. Que no podía cruzar. Sí. Bueno, es lo que dice Claudio. Pero, en realidad, el automovilista sabe que la prioridad de paso siempre la tiene el peatón cuando no haya algo que indique lo contrario. Siempre. Correcto. Yo estaba buscando ese mensaje que hacía referencia. Es un semáforo que no lo podemos poner de otra manera porque entra de una calle para un lado, se convierte en contramano, distribuimos el tránsito. Bueno, las avenidas aquí, Alvear, creo que pasa lo mismo. También. Alvear, Rodríguez, en cualquier esquina. Son muchos semáforos. Claro, claro. El peatón tiene verde para cruzar, pero... Nosotros no podríamos darle un tiempo sin rojo a cuatro lugares para que el peatón cruce. Correcto. No lo podríamos hacer. En ese caso, bueno, pasa en todos lados. Digo, en Buenos Aires también. Sí, sí. Vos vas a cruzar, tenés para cruzar, y el auto que está doblando o entrando a esa arteria, tiene que parar. Claro. Tiene que parar. Ahí no hay mucha vuelta. No, no, no. No se puede hacer otra cosa en ese sentido. No, no, en ese sentido no hay otra variante. ¿Cómo está en general el mantenimiento de la señalización en Tandil y en el partido de Tandil? Bueno, solamente es la ciudad. Nosotros el año pasado trabajamos mucho en la zona rural, muchísimo trabajamos en la zona rural, y ahora yo estuve reunido días atrás con Pablo Seriani, que es el responsable de la cooperativa vial, y vamos a implementar alguna cartelería más en la zona rural. La verdad que el año pasado señalizamos casi todas las escuelas del partido, digamos, los accesos más importantes. Era una materia pendiente. Era una materia pendiente. Era una materia pendiente. Porque además ha habido muchos barrios nuevos. Sí, hay muchos barrios nuevos. Se ha extendido mucho. Tandil se ha extendido terriblemente en lo llano. Se ha extendido muchísimo. Nosotros que andamos mucho por la ciudad, porque estamos permanentemente circulando por la ciudad, y tenemos muchas obras en algunos lugares, y sobre todo con la recolección de residuos, es impresionante lo que se ha extendido Tandil. Claudio, ¿cuáles son las principales demandas? Siempre hablamos del tema señalización. No, las principales demandas son los barrios. Nosotros tenemos que terminar con el tema de la parte de Villa Aguirre, de Villa Gaucho, para aquella zona. Tenemos una parte atrás del estadio, de Rivadavia, para la parte de Bransen y Tuzangota. También señalética de calles. Todo de calles. Sí, sí, todo de calles. Correcto. Tenemos alguna demanda importante. La parte del barrio Cerrito, también tenemos que renovar la cartelería ahí. Bien. Digamos que va a ser toda la ciudad. Sí, sí, va a ser toda la ciudad. Es una tarea bastante ardua este año, pero bueno, el intendente ya nos dijo que lo tenemos que hacer, y bueno, lo cumplimos. Algunos mensajes que llegan sobre estos temas. Claro, ahí está. En Actis y de Arragueira falta un semáforo, y las calles tienen nombres, y no la flecha del sentido de circulación. En algunos lugares, el sentido de circulación de las calles lo marca el cordón cuneta. Si tienen cordón cuneta la calle, puede tener sentido de circulación. Si son totalmente de tierra y no tienen cordón cuneta, generalmente es doble mano. Ah, mira. Salvo que esté indicado lo contrario. Salvo que esté indicado lo contrario. Ah, mira. Salvo que esté indicado lo contrario. Porque, por ejemplo, Palacios del barrio 30 años de democracia para el lado de Chapaleo Fú, es descendente, y no tiene cordón cuneta. Pero ya está la ordenanza, dice que Palacios es descendente. Correcto. Bien. Preguntan acá, ¿para cuándo señalización? Hacen otra pregunta, pero estamos hablando solo de señalización, por eso leo solo eso. ¿Para cuándo la señalización para la calle Juárez y Chapaleo Fú, barrio Capitán Morón? Y dice que tengan un buen día. Sí. Bueno, también está previsto. Desde la calle, desde Circunvalación, al norte de la ciudad, hasta Suárez García, la premisa es tratar de hacer en este año todo lo que más podamos. Correcto. Insisto, estamos hablando solo de señalización, por eso hay otros pedidos que le hacen Claudio acá, que esta vez los vamos a obviar. Digamos que la Dirección General de Servicios incluye muchas áreas y todas demandantes. ¿Por qué no se hacen cebras en las paradas de taxis? La cebra en realidad es para cruzar. No, no corresponde. ¿Cómo? No corresponde. Corresponde pintar el cordón amarillo para que no sea usado por cualquier automovilista y poner el número de la parada que corresponde a cada uno de los sectores. Ajá. Aprovecho para contar o preguntar, ¿por qué hay gente que pinta su cordón de la casa de amarillo? Es verdad y está prohibido. Está prohibido. Dice, antes eran solamente los garages, dice Silvina. Salvo que paguen. Está prohibido, salvo que pidan el uso del espacio público y por una ordenanza del Consejo se lo apruebe, pero hay que pagar. Por ejemplo, los bancos que tienen un lugar para carga y descarga de caudales, pagan el lugar. Claro. Yo iba a un lugar y pintaron ese lugar. Yo estacionaba porque sabía que no pagaban en ese lugar. Y un día me dijo, ¿no viste que está el cordón amarillo? Digo, pero no. Mostrame la ordenanza. Claro, no, no se puede. Sí, sí, totalmente. No, no, no. ¿Qué me lladora yo? No, no, no. Se podría poner publicidad en los carteles en las esquinas, sería una entrada más para la ciudad. Ah, sé lo mismo, vos sabés. La onda verde es genial y la cartelería en los semáforos, dice, es de primer mundo. Bueno, mirá. Muchas gracias. Se va agrandado. Tengo entendido que los lomos de burro son ilegales, dice, ¿por qué los pusieron y aún están ahí, dice Eduardo? ¿Qué dice la ley de tránsito? La ley nueva de tránsito dice que los lomos de burro están prohibidos. Están prohibidos. La ley nueva. Correcto. No vieja. Está bien, tenemos que... Sí, sí, por eso lo estamos sacando. Por eso lo están sacando. Pero no me pongan los amortizos. No pongan los de plástico tampoco, porque estamos en la misma. No, estamos sacando en todos los lugares donde estamos semaforizando. Bueno, ahí va a haber en algunos lugares que lo amarillo va a quedar. ¿Subida al parque? Es una cuestión. No puedo hablar en contra de mi propio pensamiento. Pero no le gusta nada. Eso no lo puedo... ¿Cortado? No, eso tenemos que lograr sacarlo, porque me parece que queda muy fácil. La casilla va arriba. Sí, no. Bueno, hay montones de mensajes que han llegado. Obviamente siempre nos quedan muchos por leer. A ver, leemos este. Dice, pido un cartel de contramano en la calle Segundo, Sombra y Colectora. Vivo peleando con la gente maleducada. Dice que ellos hacen lo que quieren. Y sí, hay mucha gente de esa. Y si quieren hacer multas, ahí es el lugar indicado. Bueno, no sé si se habla de señalización. Probablemente... Ah, bueno. Claro, pide el cartel de contramano. En contramano, correcto. Bueno, muchos más mensajes, pero hasta acá llegamos. Claudio. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. No, como siempre. Agradecido por dejarme expresarme. Claudio Fuentes, director de servicios. Hoy hablamos exclusivamente de señalización. Y si ponemos algunos carteles, aprovechamos. Acá, no sé, corte. Vas a ver los que voy a poner en Don Bosco. ¿En Don Bosco? Ay, qué lindo. Ya los que están me encantan. Voy a poner todo leer. Velocidad máxima. Se está levantando donde terminó. Le va a pasar como al doctor Luque. Le va a pasar como a Miguel. Estoy tan mimetizado. Después aparecen los memes y esas cosas. Estoy tan mimetizado que... Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Claudio Fuentes, director de servicio. Hoy para hablar exclusivamente de cartelería. Gracias.